Las filas están prendidas porque el corrillo, mira, encendió, la encendió. Si la chica también suelta, es porque él mira el ritmo, la se encendió, la se encendió, la se encendió, la se encendió. Pasa eso, hola, y ponte un ritmo bien a fuego para compartir esta historia. La mía que corrió no puedo aprestar porque la mía se dañó y de repente... Iba gandeando por el expreso, por el expreso de Diego, un carro bien mierda como un musicón. Un corrillo de mujeres se veían a fuego y solo un emis se fijó, y es que mi amiga ya que hice, le gusta que se la monten. Cuando fue al locarte ella rompe a bailar y yo capé una de diez, pa' que la nota explote. Cuando fue al locarte ella rompe a bellaquiel, ay, poco a poco, plaza complementa, mientras solo se limita con tremenda vestimenta, ay, poco a poco, solo le metió y DJ que tiró un ritmo sensual, ay, poco a poco, besala la boca, si ella no echa para traje, porque entonces fue el pato. Poco a poco, quítale la ropa, mientras más lento lo haga más, a ella le provoca, poco a poco, déjala caer, que ella misma se va a entretener. Si la chica es a fuego y le gusta el bellaqueo, si le gusta el tripear y también puede gastar, si le gustan los placeres y también el machiniel, con ya que se la puede montar, ay, ay, a mi amiga ya que hice, le gusta que se la monten. Cuando fue al locarte ella rompe a bailotear y acabé una de diez, pa' que el oro de la explote, cuando fue al locarte ella rompe a bellaquiel, ay, poco a poco, plaza complementa, mientras falo se limita con tremenda vestimenta, ay, poco a poco falo le metió y DJ que tiró un ritmo sensual. Te encendió, te encendió, te encendió, te encendió, y ya que hiciste, con el corrillo se fue. ¿A qué fue? ¿Y cómo fue? Ay, 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 dile, Blasi. Es que es blasi falo, blasi falo, viene al palo, viene al palo. Es que es.